Mientras en Venezuela escasean los insumos para la construcción, medios de comunicación colombianos revelaron que el gobierno de Nicolás Maduro ordenó a una empresa de cerámicas en ese país el envío de 1.8 millones de dólares en materiales que serán usados en la remodelación de la casa natal de los hermanos Castro en Virán, Cuba. 1.800.000 dólares para reparar la casa, el complejo familiar de Fidel Castro en Virán, en el oriente del país. Gracias al señor Bernardo Jurado, quien mejor que el ex capitán de navío de la Armada Venezolana para hablarnos de este nuevo exceso por parte del Estado venezolano en enviar este dinero, ¿no? Mientras que ustedes tienen problemas de construcción. Bueno, no solamente de construcción, tenemos problemas de moral, tenemos problemas de todo, con un petróleo a 75 dólares el día de hoy. ¿Cuál es la información? Mira, Nicolás Maduro le ordena a Petróleos de Venezuela que saque un cheque a favor de una compañía colombiana de cerámicas. Bien. Cuando usted tiene que pagar 1.850.000 dólares en cerámica, mira, eso es suficiente para comprar la provincia cubana completa. Sin duda, ¿y para qué esa cerámica iba dirigida para...? Para remodelar la casa de estos dos héroes cubanos, Raúl y Fidel Castro, ¿no? Ahora, esa es la gerencia particularia que tienen estos individuos, ¿no? Una gerencia de lupanar romano, una cuestión de chusca, ¿no? De cómo manejan los dineros, los dineros de los venezolanos, cuando ya no ellos mismos no tienen dinero. Entonces, la pregunta que se hacen todos los venezolanos, ¿cómo es posible que se saque 1.850.000 cuando la gente se muere de mengua y de diarrea en una acera, los niños se mueren de diarrea en una acera de Caracas, para reparar la casa de estos individuos, una casa que está cayendo? Las habitaciones familiares, el bar La Paloma, la escuela, la tienda y un automóvil Ford, que lo estamos viendo aquí, de 1918, que conducía la madre, Lina, de los castros en esa época. Está situado en el complejo histórico de Virán, y ahí está, y cuando cumplió 88 años, ahora el 13 de agosto, el comandante en jefe, comenzó esa remodelación. ¿Cómo es que entonces se filtra esta noticia? En la época de Chávez ya se le había metido unos reales a esta casa. Todavía se cae en una suerte de palacete, ¿no? Que yo espero no conocer nunca. Pero esta información se filtra por intermedio de un canal colombiano, por NTN24, cuando él comete uno de los excesos y lo dice públicamente.